Hola chicas, buenas noches. Este ritual va a ser maravilloso. ¿Para qué? Para dominar, dominar, tenerlo a nuestros pies, que no hagan nada. Bueno, yo ya enseñé en una ocasión en mi canal de recetas brujeriles de Doña Gregoria cómo se hacían los estos así para meter los deseos que nosotros queramos. ¿Entiendes? Se hace así, es muy fácil, y se hacen los agujeritos. ¿Qué necesitamos para dominar a este desgraciado que no tiene la vida amargada? Bueno, vamos a dominarlo de pie, de mano, de espíritu y de corazón. Cogemos dos hojitas de laurel. Vamos a poner el nombre de él. Yo aconsejo que se escriba con lápiz, lapicero. Tener paciencia. Si se rompe un poco la hojita, no pasa nada. Después, damos la vueltita aquí. Y metemos en el primer círculo la hojita. A veces cuesta, no pasa nada si se sale después de encendida la vela. En el segundo pondremos el nombre nuestro. Y haremos exactamente lo mismo. Dan la vueltita. Tengan paciencia para hacer estos rituales. Esto lo haremos sin luna también. Estos rituales que estoy dando son sin luna. Lo ves, a veces cuesta. Y después pondremos la vela así. Para que se endulce, se arrastre. Para que no tenga así, bien puestito, los agujeritos. Y le vamos a introducir un poquito de miel. Maravillosa miel que mueva a todos los amantes del mundo. Así. Sean bondadosas. Así lo dominaremos y lo ataremos de pie en nada. Así tiene que quedar. Y después, para terminar, es muy sencillo, se puede hacer sin luna, porque esto no hace falta luna. Lo pueden hacer los martes y los viernes. Vamos a ir preparando ya la cosecha para que venga arrastrado. Aquí lo ves. Si vemos que se nos cae alguno, porque los deseos se pone con un poquito de miel y se vuelve a introducir. Esto es lo que suele pasar. Porque yo el agujerito lo profundizo, pero siempre las hojitas de laurel. Pues nada, chicas. Una vez terminado esto, terminamos que se evapore toda la vela. Yo pongo la oración debajo y que Dios me las bendiga, porque esto va a tenerlo súper dominado. Esto es para dominación. El laurel dominación rojo, que lo tengas tus pies como perro y que venga a la puerta de tu casa. ¿Vale? Háganlo con fe, que hay miles que ya le han funcionado. ¿Vale? Esto se puede dejar durante toda una noche. Yo he elegido esta vela, pero puede ser una vela de un tamaño más chiquitita. ¿Vale? Y los agujeritos se hacen con un cuchillito así, poquito a poco. ¿Vale? Se tiene que terminar la vela y una vez que se termine la vela se tira todo. ¿Vale? Pues bueno, chicas, debajo pongo la oración. Que Dios me las bendiga y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!